Leonardo Silva Revisorio 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 Siempre me interesó la política. En la escuela secundaria, milité en el Centro de Estudiantes. Entre otras cosas, organizábamos unos campamentos gigantes. Más de 600 estudiantes, no había ni un adulto presente, así que se pueden imaginar lo que era eso. Veníamos de años de dictadura, y lo que creíamos era que lo más importante era reconstruir comunidad. De abrirnos a otras formas de relacionarnos con gente diversa y de sacarnos el miedo del cuerpo. Bien distinto a la política tradicional. Una cosa que aprendimos es que esto es muy difícil, que no venimos muy bien preparados para lidiar con el conflicto, la diferencia. Treinta años después, estoy trabajando en Facebook, y de nuevo estoy en un campamento global. Solo que esta vez, global, de dos mil millones de personas. Pero es un ámbito de interacción que podría acercarnos. Que podría ser un motor increíble de generación de empatía. Sin embargo, la sensación es que cada vez nos polarizamos más. Cada país tiene hoy su versión local de la grieta, y muchos piensan que Internet, y las redes sociales en particular, son una de las causas. ¿Pero es así? ¿O sea, las redes nos encierran y nos alejan cada vez más de los que piensan distinto? ¿O pueden ser las redes un espacio de encuentro como el que imaginábamos en el secundario? La ventaja que tenemos hoy es que esto lo podemos tratar de entender, usando la enorme cantidad de datos que generamos online todos los días. Para que se den una idea, cada día en Facebook, los usuarios postean una cantidad de texto equivalente a siete wikipedias. ¿Sí? Siete wikipedias por día se generan en Facebook. Con las fotos que se suben en una semana, si las imprimiéramos... Muchos acá nunca vieron una foto impresa, capaz. En una época las imprimíamos. Con las fotos de una semana podríamos cubrir la ciudad de Buenos Aires. Y a mí me toca el privilegio increíble de estar sentado en el medio de esta avalancha de datos, en el grupo de Ciencias Sociales Computacionales de Facebook en Menlo Park, California. Y si escucharon bien, las ciencias sociales pueden ser computacionales. Las dos se necesitan para entender esto que yo llamo una foto de nuestra cultura, que tomamos todos los días en Internet. Vale la pena aclarar que todo lo que hacemos lo hacemos sobre datos anónimos. Está basado en estadísticas sobre miles o millones de casos y no nos dicen nada sobre un caso particular. No predicen nada sobre una persona individual. Para darles una idea, les cuento una cosa que hicimos, que es mirar un poquito qué pasa con las relaciones de pareja en Facebook. Empezamos por contar la cantidad de interacciones entre dos personas que están por formar una pareja desde cien días antes de que se forme hasta cien días después. Como pueden ver, las interacciones van subiendo paulatinamente, pum, se forma la pareja, caen abruptamente. Suponemos que están pasando más tiempo cara a cara, ¿sí? En paralelo, haciendo análisis de texto, podemos ver que las palabras que se usan en estas interacciones son cada vez más positivas. Otra cosa que miramos es cómo cambia la probabilidad de que una pareja dure cinco años según cuántos meses ya viene aguantando. Por ejemplo, si la pareja ya aguantó seis meses, la probabilidad de durar cinco años aumenta 40% con respecto a las chances que tenía el primer día. Pero obvio, las parejas se rompen algunas. Y el día que anunciamos nuestra nueva soltería, nuestros amigos vienen en nuestra ayuda. Capaz a la pesca. Pero se triplican nuestras interacciones online con nuestros amigos ese día que anunciamos nuestro nuevo estado civil. No sé bien por qué. Igual, hoy quiero hablarles un poquito menos del amor y más sobre el desamor. Contarles un poquito lo que los datos nos dicen sobre polarización en las redes sociales. Y ver si es posible este campamento global que imaginábamos en el secundario. Empiezo por las buenas noticias. Por un lado, las redes nos acercan. Hacen del mundo un lugar cada vez más chico. Hoy, un usuario de Facebook en Argentina tiene en promedio más de 500 amigos. Sigue unas 250 páginas desde famosos a clubes de fútbol, políticos o medios de comunicación. Y es miembro de más de 30 grupos de toda clase de temas. La comunicación se volvió muchos a muchos. Potencialmente muchísimos a muchísimos. Llevo potencialmente todos a todos. Les voy a dar un número concreto de cuán chico se volvió el mundo. En 1909, Guglielmo Marconi se hacía la siguiente pregunta. Si quiero llamar a cualquier persona en el mundo usando este telégrafo inalámbrico que él acababa de inventar, un precursor de la radio, pero solamente puedo llamar a un conocido, pedirle que llame a otro conocido, y así ir saltando hasta llegar a la persona que quiero. ¿Cuántos saltos tendré que dar? Marconi, obviamente, no tenía las herramientas para determinar esto, pero porque es Marconi, agarró y tiró un número. Seis. Y sembró esta idea, que después iba a ser muy popular, de los seis grados de separación que capaz escucharon, después hubo películas, todo. Hubo algunos intentos posteriores por determinar este número, pero todos muy limitados en alcance. En nuestro equipo hicimos el estudio a mayor escala hasta la fecha, usando la nube, la red de amistades en Facebook. ¿Sí? Pero bueno, primero verificamos una cosa, y es que el 99,9% de los usuarios, o sea, casi todos, estamos interconectados en la misma red de amistades, en la misma nube, y no separados en distintas nubecitas. Pero claro, esto que queríamos hacer requiere calcular 2.000 millones por 2.000 millones de distancias. Son 4 millones de millones de millones, un 4 seguido de 18 ceros de distancias, y después tomar promedios. Dijimos, somos Facebook, lo pusimos a correr en unas cientos de computadoras, esperamos una semana, y en la semana teníamos calculado este número para... 1.000 personas. 1.000 sin ningún cero atrás. Por suerte en computación existe esto que llamamos los métodos aproximados, y usando uno de estos métodos, logramos llegar a un número. 3,5. Esto quiere decir que entre vos y Messi, vos y el papá, o vos y un monje en el Tíbet, en promedio hay un amigo, un amigo del amigo, un amigo del amigo del amigo, y media persona más. Es chico. Estamos todos muy cerca, muy interconectados, casi apretados. Podríamos estar nadando en un mar de empatía. Pero bueno, pasa una cosa. Uno tiende a juntarse con gente parecida, del mismo barrio, del mismo círculo social, que comparte nuestros mismos intereses, ideas políticas, o hasta gustos musicales. Pero acá también las redes nos pueden ayudar. En un estudio que hicimos en Estados Unidos, entre gente que se autodeclaraba de izquierda, o de derecha, vimos que en promedio, cada uno de ellos tiene un 20% de amigos de ideología opuesta. Esta gente distinta suele ser gente que no vemos todos los días, con la que no interactuamos tan frecuentemente. Mucho antes de Internet, los sociólogos llamaron a esta gente lazos débiles. Y lo que vieron es que en un círculo cerrado de gente, de ideas, estos lazos débiles son los que nos aportan diversidad. Y en las redes nos los cruzamos todos los días. Pero bueno, hay una sensación de que algo no nos está ayudando. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Yo identifico al menos tres cosas a las que hay que prestarles atención. Los algoritmos, la calidad de las noticias, y nuestra actitud ante los que piensan distinto. Primero, toda nuestra experiencia en Internet está regida por algoritmos. Una serie de reglas y criterios para darnos lo que queremos. Cuando abrimos casi cualquier red social, el contenido se nos presenta ordenado, personalizado. El algoritmo trata de darnos, mostrarnos primero lo que él piensa, que es más interesante, relevante o atractivo para nosotros. Y el miedo que mucha gente tiene, que muchos tenemos, es que el algoritmo nos oculte la diversidad. Que nos empiece a dar más de lo que hay con lo que ya estamos de acuerdo y ya pensamos, y nos oculta el resto. Para ver si esto es así, como el algoritmo es muy complejo, estudiamos casos particulares. Volviendo a Estados Unidos, a los amigos de izquierda y derecha que les conté, vimos que en promedio, para una persona de derecha, sus amigos de izquierda, producen el 35% de los artículos de su red. Los artículos que potencialmente él podría ver. Y lo que vimos es que el algoritmo le estaba mostrando casi todo. Un 34%. Y la persona, más o menos, cliqueaba una cantidad, proporcionalmente a eso. O sea, en este artículo que publicó en la revista Science, lo que vimos es que, en principio, el algoritmo no está ocultando la diversidad. Pero bueno, es un tema muy complejo y es un tema que evoluciona. Así que es un tema que hay que estar prestandole atención por mucho tiempo y todo el tiempo. El segundo tema, el segundo problema, es que en Internet hay mucho contenido basura. Desde noticias falsas hasta títulos sensacionalistas que tratan de captar nuestra atención, lo que muchas veces llamamos clickbait. Por ejemplo, esta noticia falsa sobre el Papa apoyando a Trump fue compartida millones de veces. Y nuestro sesgo cognitivo es a dejar pasar, echar una sonrisa o, mucho peor aún, darle al botón de compartir a contenido de mala calidad pero que refuerza nuestras ideas. Ahora, eso sí, nos indignamos cuando es algo que representa ideas opuestas. Y esto es un problema grave, porque todo el contenido de mala calidad, estas noticias falsas, tienden a reforzar nuestra opinión, a encerrarnos más sobre nosotros mismos y contaminan la red. Y esto nos lleva al tercer problema, que es nuestra actitud ante los que piensan distinto. O sea, aún cuando un amigo comparte algo que es real, verdadero, chequeado, no sensacionalista, pero que contradice nuestras ideas, tendemos a desestimarlo o hasta bloquearlo. En las semanas alrededor del referéndum por la paz en Colombia, que fue un evento muy polarizante, la cantidad de desamistades casi que se duplicó con respecto a, por ejemplo, las semanas alrededor de la Navidad. En conclusión, estamos muy cerca, pero parecería que no aprovechamos la diversidad de las redes. Lo que existe es un riesgo de que generemos un círculo vicioso por retroalimentación entre la tecnología y nuestras conductas. Tendemos a rechazar, ocultar aquello con lo que no estamos de acuerdo y compartimos y miramos aquello que refuerza nuestras ideas. Desde las empresas de tecnología está claro que tenemos una responsabilidad y un rol que cumplir en reducir esta polarización. Sin ir más lejos, hace unos meses Facebook cambió su misión de simplemente conectar a unir más al mundo. Está la idea, por ejemplo, de fomentar la creación de más y más grupos grupos que generen comunidad, darles mayor visibilidad, ayudar a los administradores de esos grupos a gestionarlos. El año pasado con algunas modificaciones que hicimos logramos que un 50% más de personas estén en al menos un grupo que ellas consideran significativo, que ellas consideran que les genera una comunidad. Otra línea de acción es asociarnos con medios, universidades y organizaciones que chequean contenidos, como podría ser acá en Argentina chequeado, en Estados Unidos Snopes o PolitiFacts, para darle a la gente más control sobre lo que consume y reducir la desinformación. El año pasado también hicimos un experimento en Estados Unidos y Europa donde las noticias venían con un incógnito de que habían sido disputadas por alguna de estas organizaciones y un link para ver la discusión relevante. Otra línea es tratar de ofrecer noticias relacionadas que nos den perspectivas diversas sobre un mismo tema. Y finalmente, detectar esos títulos sensacionalistas y bajarlos en el ranking. Pero creo que una pregunta clave es qué vamos a hacer nosotros, los usuarios, para romper este círculo vicioso y esta retroalimentación entre tecnología y conductas. Tenemos que entender el rol de los algoritmos de personalización, tenemos que aprender a filtrar, pero sobre todo tomar responsabilidad por lo que nos hacemos a nosotros mismos y lo que le hacemos a nuestra red. Porque cada acción que tomamos en las redes sociales influye sobre los demás. Cada sitio basura que recibe likes se prestigia. Tenemos que empezar por algunos puntos básicos. Si te encontrás con una noticia, chequea la fuente. Especialmente, muy, muy especialmente, si es algo que está reforzando tus ideas. Si te encontrás con contenido chequeado, bien desarrollado, compartilo. Ahora, si es uno de esos memes que se burlan del bando rival, los que están de acuerdo con vos se van a reír y los demás se van a indignar, ahorránoslo, no lo compartamos y paremos ahí la pelota. Como verán, yo no me resigno a creer que todavía no es posible hacer un campamento de 2.000 millones de personas. Pero estamos en un punto de inflexión. Las empresas de tecnología, por un lado, y nosotros los usuarios, por el otro, tenemos que buscar de la vuelta y encontrar la forma para que esta retroalimentación entre tecnología y conducta se convierta en un círculo virtuoso que genere comunidades de empatía en vez de burbujas informativas y que nos una en vez de separarnos y polarizarnos cada vez más. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.